Así es, señoras y señores, porque hoy tenemos un debut absoluto en Viña del Mar. Ellos son referentes del rock australiano, con 45 años de historia y éxitos inmortales que todos, pero absolutamente todos, hemos disfrutado. Hoy lo haremos nuevamente para demostrar que el sonido de los 80 está más vivo que nunca. A ver, arriba los 80 años de corazón. Miren que se viene, Down Under. It's a mistake. Who can it be now? Y muchos otros hits, porque ya están aquí en Viña 2024. Men at Work.